Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy GPEX y estamos en Warframe. Vamos a continuar con la guía para principiantes. Esta es la parte 2, en esta parte vamos a ver las armas y vamos a explicar un poco de los mods. Empezamos. Las armas. Tienes tres tipos de armas. La primaria, la secundaria y a melee. La primaria. Al empezar, empezarás con la Bratom o con un arco. Yo sinceramente prefiero antes la Bratom porque como te vengan dos enemigos o más, es más difícil matarlos con el arco que con la Bratom. Ya que el arco es muy bueno para sigilo. Pero la Bratom es para ir a saco, a reventar. Esta es la primera arma que te dan. Sí, creo que era esa. La secundaria. Tendréis los kunais o os darán o los kunais o no me acuerdo que arma os daba. Pero bueno. Vamos a empezar. La primaria. La primaria es o suele ser la que más daño hace. Como veis, empezaréis sin rango. Por ejemplo, la Gorgona Fantasma la tendría sin rango. Esto sería como los Warframe. Empiezas desde nivel 0 hasta el rango 30. Voy a poner una que tenga en el rango 30, que hayáis visto ya. Por ejemplo, la cuanta. Y me voy a poner... Yo sé. La Gamakon. Este es el equipo que suelo utilizar siempre, ya que es bastante bueno. Y me ha sacado de más de un apuro. Vamos con las armas primarias. Como ya os he dicho, empezáis desde rango 0. Os subís al 30. Y una vez en el 30 le podréis poner una forma para poner la polaridad de una ranura. Aquí, como podéis ver, en la parte de arriba te salen estrellitas. Estas estrellitas significan las veces que le has puesto una forma. Me explico. Tú le pones una forma, se te vuelve a 0. Entonces aquí te saldrá una estrellita. La vuelves a subir al 30. Lo siento. La vuelves a subir al 30. Y se te pondrá otra estrellita. Una vez la tengamos a nuestro gusto. Lo que podemos hacer también sería ponerle un catalizador. ¿Qué hace el catalizador? El catalizador duplica la capacidad de mods que le podemos poner. Las armas. Estas serían iguales también. Le puedes poner su forma, su catalizador. Esto se duplicará la capacidad de mods que le puedas poner. Y luego llegaremos a la melee. En la melee hay una cosa diferente. Aquí tenemos como una guardia. Esta guardia hace que cuando tú estés atacando, ataques de una forma diferente. O tenga combos. Podrás hacer combos. Aquí los podrás ver. Y cada guardia tiene un combo diferente. Me refiero. A lo mejor una haces el combo y el personaje se va hacia adelante. O otra haces el combo y hace un ataque en área. Es según la guardia que le puedes poner. Aquí sería lo mismo. Le puedes poner forma. Aquí vemos que esta tiene uno. Le he puesto una formita nada más. Y me va bastante bien. Lleva también catalizador para duplicar los mods. Aquí lo tenemos. Hay también un equipamiento de compañero. En el cual podemos poner un compañero que lo podemos comprar en el mercado. Cuesta el plano. Creo que cuesta unos 100.000 créditos. O pagando también lo podríais tener. Creo que vale 75 de platino o algo así. Y aquí lo veis. Por ejemplo, el carrier prime. A mi manera. Y esto. Este también se le puede poner reactor. En este caso no se lo he puesto. Y como podéis ver. La capacidad que tiene para ponerle mods. Son de 30. Está bastante. En los centinelas o compañeros. Siempre que sean centinelas. Centinelas o. Sí. Siempre que sean centinelas. Llevarán un arma. Se la puedes quitar si no te gusta. Lo puedes dejar así. Y va como si fuera una primaria. Lleva las mismas partes de mod. Y tal. En el compañero también puedes poner. Cubrow. Yo en este caso los tengo a todos durmiendo. Y verlando. Para que no me ocupen espacio. Y para no tener que estar haciéndole mantenimiento. Ya que no los suelo utilizar mucho. Vale. ¿Dónde puedes conseguir los reactores para el personaje o los catalizadores? Suelen salir en alertas tácticas. Como nos aparece aquí. Por ejemplo. Esta que dan 12.300 créditos. Pues en vez de salir eso. Saldría catalizador o reactor. Entonces tú te meterías. Entrarías. Y completas la misión. Y una vez completada la misión. Pues al terminarla. Te lo daría. Otra que también suele salir. Es en invasiones. ¿Cómo funcionan las invasiones? Pues. No. No hay nada interesante. Tienes que ir por ejemplo. A esta parte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo. Te meterías. Y aquí te dice a quién quieres apoyar. Según a quién apoyes. Solo puedes apoyar a una fracción. No puedes ir cambiando. Tienes que apoyar a una fracción. Y una vez que la apoyas. Tienes que hacerlo cinco veces. Esa misión. Para que te den. En este caso. El Fiel Drone. Que sirve para hacer armas. Que te compras en el dojo. Esta apoyas. La. Haces la misión cinco veces. Y luego te mandará un mensaje. Y te darán. Los tres. En este caso. Te dan tres. Siguiente. Bueno. Todos sabéis que las armas se pueden comprar en el dojo. O se pueden comprar. Aquí. Tú puedes venir. Planos de armas. Primarias. Y aquí tienes un montón de planos. Que estas son las que puedes hacer. Por ejemplo. ¿Quieres la Tonkor? Pues coges. Y ves lo que. Lo que te gasta. O lo que te va a costar fabricarla. Y. La compras. La vas aquí. Y la compras. Una vez que la tengas compradas. Vas a la maquinita que hace las cosas. Y la haces. Y aquí. Mira. Os voy a enseñar también. Donde podéis comprar. Los planos de centinelas. Están en equipamiento. En esta parte. Plano de centinelas. Entras. Y aquí tienes. Diferentes planos. En. En el dojo. Tienes también. Tienes también el plano de. De. De otro guardián. De jeans. O algo así. Y. Vamos a pasar. A los mods. Los mods. Sirven para. Para ampliar. Modificar. O. Sí. Yo diría. Modificar. Por ejemplo. Este mod. Daría. Armadura. Este. Daría. Eficiencia. Y. Quitaría. Duración. Hay una diferencia. Entre diferentes tipos de mod. Por ejemplo. Estos son. Normales. Que. Dan. Siempre. Algo positivo. Por ejemplo. Más. 30% de eficiencia. De poder. Este también sería positivo. Más. 30% de fuerza. De poder. En cambio. Hay algunos. Que son los. Los. Corruptos. Que. Te dan. Algo bueno. Y te quitan. Algo. Por ejemplo. Este te da fuerza de poder. Te da un 63% de fuerza de poder. Y. Te quita. Un 35% de eficiencia. De eficiencia. De poder. Otra cosa. Otra cosa. También están. Los. Flujo prime. Estos. Esto. Bueno. Los mod prime. Estos son. Van en blanco. Y. Son. Los. Que suele traer. El comerciante. Del vacío. Estos. Estos mod. Se pueden. Comprar en el mercado. Por platinum. Y. Para llegar a hacer el intercambio. Cada mod de estos. Te cuesta. Al intercambiarlo. Tienes que pagar. Un millón de créditos. Por si no lo sabíais. ¿Cómo puedes. Obtener. Los mod. Los mod. Los puedes. Obtener. De. De los enemigos. Tú. Por ejemplo. Coges. Matas. A. Yo que sé. A. A este. Al soldado. Drekar. Aquí. Una vez escaneado. Que eso será. Es una cosa distinta. Veis. Que. En este caso. Os dará. Un núcleo de fusión. Proeza. Cuerpo a cuerpo. Tormenta persistente. Esos son. Mod. Y. Los soltará. Si tenéis suerte. Os lo dará. Cada enemigo. Suele dar algo. Suele dar. Un mod. Parecido. O. Uno diferente. Cada uno. Según. La diferencia. También se pueden conseguir comprando paquetes en el mercado. Aquí está. Equipamiento. Mod. Y núcleos. Y. Aquí tendríamos. Estos paquetes los venden aquí. Si. Nos queréis calentar mucho la cabeza. Y. Hacer pocas misiones. Os los compráis. Si tenéis suerte. Os tocará algo bueno. Pasamos. Para subir un mod. Eh. Lo normal. Es utilizar. Núcleos de fusión. Estos núcleos de fusión. Tú coges. Eh. Coges. Voy a coger una. Algo de las archadas. Por ejemplo. Y. Defensas superiores. O. Yo que sé. Por ejemplo. Amplificador de energía. Lo seleccionamos. Hacemos un clic. Y nos saldrá. Vender mod. Por tanto. No. Yo no lo quiero vender. Yo quiero fusionar. Este mod. Le damos a fusionar. Una vez fusionado. Una vez. Le damos a fusionar. Eh. Nos vamos a. A núcleos. Que está aquí. Justito. Al final. Le damos. Y aquí vemos los núcleos. Aquí cogemos. Lo seleccionamos. Le da estar. Ocho. Habéis visto. Que ha subido de rango. Ha aumentado. Eh. Las estadísticas que tiene. Ahora tiene un más 60% de alcance. Y. Estos núcleos. Se los comería. Para subirlo. De nivel. Esta fusión. Te costaría. 25.000 con 200 créditos. O sea. Tenéis que tener créditos. Para esto. Y. Una vez subida de nivel. Se aumenta también. La capacidad. O sea. Que. Os costaría. Os costaría. Más. Antes tenía 6. Ahora tiene 11. Otra cosita. Eh. La transmutación. La transmutación. Os puede dar. Un. Un. Juntando. Creo que son. 3. Mod. O 4. Os dará. Eh. Otro. Diferente. Cogemos 1. Son 4. Cogemos 4. Mod. Yo los he cogido dorados. A ver si tengo suerte. Y me da algo bueno. Y. Vemos que la transmutación. Cuesta. 36.000 créditos. O sea. Necesitáis ponerle. 4 mods. Y. Y. Luego. Aparte. Eh. Le tendréis que dar. A. 36.000. Créditos. Para que os lo haga. Entonces le damos. Sí. Y aquí. Nos sale. El mod. De mierda. Que me ha salido. Pero bueno. No pasa nada. Así se vería. Como funcionaría. La transmutación. Muchos de los. Buenos. De guardia. O. O. Los que venden. Muy caro. En el mercado. Se pueden conseguir. Fácilmente. O. Si tienes. Muchísima suerte. Haciendo eso. Cuanto. Más. Núcleos dorados. Ponga. Eh. Normalmente. Te suele salir. Otro. Otra carta dorada. Yo como tengo. Tan mala suerte. Nunca me sale nada. Pero bueno. Eh. Otra cosa. También. Sería. Que los mods. Tienen diferentes polaridades. Se diferencian entre ellos. Según su polaridad. Por ejemplo. Eh. Este vemos que se llama. Mudar. Mudurai. Que es como una. Como una R. Chiquitina. Una R. Este. Luego tenemos. Banzarín. Y. Naramón. Nombres. Muy. Raros. Pero. Ya podéis. Ya habéis visto. Cada uno tiene una ranura. Si la colocáis. En la ranura adecuada. Os. Gastará. La mitad. De lo que cuesta. Normalmente. Si lo ponéis. En una ranura. Que. Está polarizada. Con algo diferente. Os. Cobrará. Os. Quitará. Más capacidad. O sea. Os. Gastará. Más capacidad. La capacidad es. La cantidad de mod. Que podéis poner. Y nada chicos. Yo creo que con eso. Ya vais. Vais bastante bien. Espero que os haya servido. Darla a like. Compartid. Si tenéis alguna duda. Dejarlo en los comentarios. La intentaré solucionarlo. Lo antes posible. Y nada. Espero que os haya gustado. Darla a like. Compartid. Y nos vemos. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!